Estas famosas lucen increíbles a pesar de la edad. Último que subo son 3 kilos y los vuelvo a bajar. Pero hay gente bonita y muy amargada. Todas hemos soñado con la eterna juventud y aunque muchas personas recurren a múltiples artilugios para lucir bellas y radiantes todo el tiempo, pocas son las mujeres que parecieran no experimentar el paso de los años. ¿Cuáles serán sus secretos para mantenerse siempre jóvenes? A sus 59 años, Susana Zabaleta sigue robando muchos suspiros. Con una carrera impresionante y un carácter que impone, Susana no solo conquista escenarios sino también corazones, como el del joven Ricardo Pérez, quien tiene tan solo 29 años. Muchos han dicho que este es el secreto de la Zabaleta, andar con chavitos para quitarle su colágeno. Lo cierto es que a pesar de enfrentar problemas de salud, Susana encuentra en el deporte y en la yoga la clave para tener un cuerpo saludable y una mente serena. Lucero, la novia de América, ha mantenido su figura tonificada y su energía juvenil a través de los años y es que a sus 54 años de edad reveló que su secreto para ser la eterna lucerito es el ejercicio constante y amor, pero tal vez se deba un poco a la fortuna que tiene acumulada y que le permite tener un estilo de vida saludable. Me gusta mantenerme sana y comer bien, pero le hago caso a mi cuerpo. Talía, a sus 51 años, sigue siendo la reina de las telenovelas mexicanas. Su silueta y su espíritu parecen inmunes al tiempo. Con una rutina de ejercicios efectiva y una dieta cuidadosamente seleccionada, Talía demuestra que la edad es solo un número y que la belleza nace de la armonía entre cuerpo y alma. Eso sí, cuenta con algunos arreglitos como una corrección de orejas y el uso de tratamientos antiarrugas. ¡Es hermosa! Araceli Arámbula fue una de las mujeres que logró conquistar el corazón de Luis Miguel durante 4 años y quien con su cuerpo de telenovela nos muestra que la belleza es fruto del trabajo duro, la constancia y de algo de dinero. Pues miren su antes y después, aunque eso sí, nunca ha ocultado sus secretos como entrenamientos personalizados y retoques estéticos entre los cuales destacan tratamientos de hidrofaciales, plasma facial y muchos procesos antiarrugas, con los cuales Araceli ha logrado mantener un físico envidiable convirtiéndola en una de las mujeres maduras más guapas del espectáculo. ¿Y qué decir de Maribel Guardia, a quien a sus 54 años sigue siendo un ícono de belleza y talento? Maribel es la prueba viviente de que cuidarse a uno mismo es la mejor inversión y vaya que los resultados son impresionantes, pues chéquense, luce mejor que cuando era joven, a diferencia de otras mujeres que tienen su edad, ¿verdad Victoria Rufo? ¿Y tú, cuál crees que sea el secreto de su eterna juventud? Cuéntanos en los comentarios y recuerda que si tu motor de vida es el chismecito, ¿qué esperas para seguirnos?